Es una historia que es una historia que me duele repetir porque es sentimental Es una historia que es una historia que me duele repetir porque es sentimental Todo mi corazón se lo entregué y ella se complaceó en tratarlo mal Todo mi corazón se lo entregué y ella se complaceó en tratarlo mal Si el corazón se viera, si el corazón se viera Ella pudiera ver como lo tengo yo Me pediría llorando que le diera por toda su maldad el perdón de Dios Me pediría llorando que le diera por toda su maldad el perdón de Dios Porque un amor que sangra no se olvida Porque deja en el alma una onda herida Yo no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón Yo no puedo negar Yo no puedo negar Que con mucho dolor recuerdo a esa mujer Yo no puedo negar Yo no puedo negar Que con mucho dolor recuerdo a esa mujer Nunca podré olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón Nunca podré olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer Porque un amor que sangra no se olvida Porque un amor que sangra no se olvida Porque deja en el alma una onda herida Yo no puedo negar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo negar aquel amor que me dejó sangrando el corazón Porque un amor que sangra no se olvida Porque un amor que sangra no se olvida Porque deja en el alma una onda herida Yo no puedo negar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo negar aquel amor que me dejó sangrando el corazón Yo no puedo negar aquel amor que sangrando el corazón Yo no puedo negar aquel amor que sangrando el corazón Yo no puedo negar aquel amor que sangrando el corazón Yo no puedo negar aquel amor que sangrando el corazón Yo no puedo negar aquel amor que sangrando el corazón Yo no puedo negar aquel amor que sangrando el corazón Yo no puedo negar aquel amor que sangrando el corazón Yo no puedo negar aquel amor que sangrando el corazón Yo no puedo negar aquel amor que sangrando el corazón Yo no puedo negar aquel amor que sangrando el corazón Yo no puedo negar aquel amor que sangrando el corazón Porque un amor que sangra no se olvida Porque deja en el alma una onda herida Yo no puedo olvidar aquel amor Que me dejó sangrando el corazón Que me dejó sangrando el corazón